Hola a todos, vamos a empezar hablando de Luis Suárez que no viajará con su selección. Ayer jugó el partido del Atlético Madrid frente al Villarreal, marcó el gol del empate transitorio 1 a 1, pero lastimosamente al minuto 70 tuvo que salir. El club dijo lo siguiente. Luis Suárez finalizó el partido con fuertes molestias en la cara posterior de la pierna izquierda. Se le realizarán pruebas en las próximas horas para determinar el alcance de dichas molestias y en Uruguay también confirman que el futbolista no viajará con su selección debido a este proceso que está viviendo de la lesión. Realizará reposo deportivo durante una semana con tratamiento y posterior reintegro progresivo a tolerancia se apuntó desde Uruguay. Así que me imagino que ojalá podamos tener al goleador en los próximos compromisos de liga de aquí a dos semanas, pero sin duda muestra que tal vez no ha tenido una gran pretemporada después de jugar la Copa América y tal vez se lo forzó demasiado para que esté en este partido completo. Tal vez habría sido mejor tenerlo como ya vimos en los dos primeros compromisos. Solo jugar 20 minutos, media hora en el final y de esta manera evitar lesiones. Pero bueno, ahora está con este problema. Parece no ser muy grave si es solo una semana de descanso y después volver a los entrenamientos para intentar volver a estar a disposición de Simeone. Así que ojalá que se recupere de la mejor manera, pero también muestra que es un jugador que va a necesitar mayor descanso que la pasada temporada, que jugó bastantes minutos, mucho más de lo que yo pensaba. Fue un jugador que solo tuvo el COVID en noviembre más o menos, después se lesionó unas dos semanas en abril y después siempre estuvo disponible, siempre estuvo disponible para jugar los partidos sin ninguna lesión, sin ninguna molestia y esta temporada creo que como vamos a tener más partidos y obviamente en Uruguay también van a jugar varios compromisos de eliminatorias, también habrá que darle más descanso a Suárez en esta temporada. Ojalá que Cuña pueda cumplir con su rol de precisamente eso, dar descanso a Suárez, poder ingresar y que cumpla en los partidos donde Suárez necesite descanso. Ojalá que sí, porque ya con esta lesión te va avisando más o menos Suárez que va a necesitar más descanso que la pasada temporada. Vamos con estas declaraciones de Marcos Llorente. El míster y yo sabemos en qué posición ayudo más al equipo. Tras el partido frente al Villarreal, el futbolista se mostraba feliz por volver a su hábitat natural. Al final, en esa posición donde he jugado más tiempo, donde el año pasado di mi mejor versión, el míster lo sabe. Hay veces que él cree conveniente que tenga que ocupar el carril, pero tanto él como yo sabemos que donde más ayudo al equipo es de interior, reconocía a Movistar. Sobre el partido, el jugador reconoció que el equipo tiene que hacer análisis de conciencia e intentar cerrar los partidos antes para no pasar tantos apuros. De no llevarte ningún punto a llevarte uno es motivo de esa pequeña alegría del final. Pero la verdad es que tenemos que intentar sacar adelante esto rápido, intentar hacerlo mejor en los partidos y no llegar a los finales tan apurados. Esperemos que todo esto nos sirva para aprender y hacer las cosas mejor, dijo Marcos Llorente. Bueno, me parecen declaraciones totalmente ciertas. Se nota en la cancha que cuando está Trippier, Llorente sube su nivel, tiene un poquito más de ayuda por ese sector. Ya tiene esa sociedad tremenda con Trippier. Obviamente es un jugador muy ofensivo Llorente y si lo pones más atrás jugando de lateral no puede explotar todas sus características principales. Pero cuando está Trippier y él puede jugar un poquito más adelante, ya vemos los desmarques que te puede hacer y el peligro que te puede dar en el arco rival. Él de manera muy muy viva se aprovecha de ese lateral del Villarreal para quitar la pelota que termine en la jugada del gol de Suárez. Así que es un jugador que necesitamos obviamente más adelante como sabe Llorente, como sabe Simeone y creo que también depende mucho esta situación que se quede Trippier. Ojalá que en los próximos días, bueno, entre hoy y mañana no tengamos mayores noticias y que no salga Trippier porque realmente sería una baja muy importante que tendría un efecto negativo en el rendimiento de Llorente que seguramente si es que se va Trippier lo vamos a ver de manera muy habitual en el lateral derecho. El Atlético en alerta por los arbitrajes. En dos de las tres jornadas se ha visto perjudicado por decisiones o acciones obviadas por los colegiados y el VAR. En el Atlético entienden que se les está castigando más severamente que a otros. Es el que más tarjetas acumula pero es el número 14 en faltas. De las cartulinas solo 5 fueron por falta y el resto por protestar, observaciones y otras cuestiones. Ante el Villarreal se pasó por alto un penalti a Carrasco. Suárez dos partidos, dos amarillas por protestar al árbitro. Bueno creo que con ese resumen me alcanza para decir que esta temporada también tendremos que tener este tema de las amarillas como una de las principales cuestiones en nuestra contra. El año pasado ya fue así con muy pocas faltas siendo un equipo que no comete demasiadas infracciones. Éramos de los equipos con mayores amonestaciones y lo que es más sorprendente es que de todas estas amonestaciones que tenemos solo 5 fueron por falta. Así que te da la sensación de que cualquier protesta y cualquier reclamo que hagas te van a sacar amarilla. Creo que también deberíamos ser conscientes de eso y los jugadores y Simeone también deberían mentalizarse para eso. Que nos van a venir a robar. No creo que sea bueno para la liga que el Atlético vuelva a ser protagonista. Un año está bien pero siempre interesa que el Barça y el Madrid estén primeros porque tienen más hinchada, porque mueven más gente y obviamente si el Barça y el Madrid no están peleando la liga no tiene mucho interés. Así que creo que es algo que lastimosamente está ahí. No debería ser así pero creo que es así. Entonces los jugadores para mí deberían tranquilizarse un poco, calmarse un poco porque tal vez si estás en el Barça y en el Madrid y haces reclamos o si haces faltas fuertes como Casemiro, como Sergio Ramos, te van a perdonar un poquito más. Y aquí lastimosamente no es así. Me sacarán la jugada de Correa ayer que sí fue totalmente fuerte y si lo expulsaban yo no me quejaría porque fue con la plancha totalmente imprudente la acción de Correa ayer que terminó en amarilla. Pero más allá de eso creo que nosotros deberíamos ser conscientes de que siempre van a estar un poquito en contra de nosotros y los jugadores estar un poco más tranquilos, con la cabeza fría, intentar no ganarnos estas tarjetas amarillas. Suárez dos amarillas por protestar en dos partidos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que es complicada la situación arbitral en contra nuestra pero también nosotros podríamos poner un poquito de nuestra parte y no reclamar tanto, no pelearte tanto con el árbitro porque después suceden este tipo de cuestiones y sin mucho problema nos van a amonestar, nos van a querer perjudicar. Terminamos con esto, éxodo de jugadores internacionales en el Atlético. Hasta 11 jugadores estarán con sus países en las próximas fechas de eliminatorias para el Mundial. Vamos aquí. Bueno, hay lesionados como Herrera, Joao Félix, Luis Suárez que también habrían asistido a sus selecciones pero no van a estar. En la selección uruguaya estará Jiménez, tres partidos, Perú, Bolivia y Ecuador. En Argentina Depol y Correa van a jugar frente a Venezuela, Brasil y Bolivia. Y en Brasil Mateus Cuña juega frente a Chile, Argentina y Perú. No va convocado Renan Lodi que sí estuvo en la Copa América. Los europeos, Coque Llorente en España, después Lemar va a estar en Francia, tres partidos para las selecciones europeas. Después, en el caso de Carrasco también con Bélgica, tres partidos. Y aquí Tripierre, que ojalá que no salga del equipo, se irá a Inglaterra. Savic también en Montenegro y también Jan Oblak estará presente en su selección en Eslovenia. Bueno, varios convocados, convocados importantes, convocados que suelen ser titulares, como fueron ayer Oblak, Savic, Tripierre, Carrasco, Coque, Llorente, Lemar. Obviamente están convocando a los mejores. Es lo que se espera, obviamente. Y lastimosamente van a ir y van a sufrir un desgaste importante en tres partidos en estas dos semanas. Ojalá que cuando vuelvan no estén tan cansados y el Cholo pueda contar con ellos. Obviamente va a ser una situación complicada volver después del parón. Siempre es difícil tener al equipo porque hay jugadores que han jugado menos, hay jugadores que han viajado más, hay jugadores con mayor cansancio acumulado y esto lo va a tener que gestionar el Cholo, como lo ha hecho en estas tres primeras jornadas, con una pretemporada muy desigual, con jugadores que estuvieron casi hasta el final de la Copa América, final de la Eurocopa y jugadores que ni siquiera fueron convocados a sus selecciones. Así que todo esto tendrá que gestionar el Cholo. Obviamente es complicado y en este inicio de temporada el físico creo que tampoco es muy elevado en varios jugadores. Ayer el partido estuvo bastante bien. Tal vez el segundo tiempo estaban un poco más desgastados y por eso ya no presionábamos arriba tanto como en el primer tiempo. Y bueno, ojalá que el desgaste no sea demasiado importante en los jugadores y puedan estar en sus mejores condiciones cuando vuelva a la liga de aquí a dos semanas en un partido complicado. El español acaba de ascender y obviamente recibir al campeón en tu cancha siempre va a ser motivo de una entrega mayor de parte del equipo local. Así que bueno, complicada situación. El Cholo tendrá que gestionarla y nosotros nos vemos en otro video. Chao, chao.